Una matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao, una matina, mi sona alzato, y he Otro atol invasor, o partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta a mi vida, y mi centro, y morir Ese yo moyo, da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo, da partidiano, tu mi debi sepedir E sepediré, la sui montagna, bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pediré, la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fiore E sepediré, la sui montagna, sepediré, la sui montagna, de un bel fiore E sepediré, la sui montagna, de un bel fiore De la gente que me ha creado, mi dirá no qué versión. La gente que me ha creado, mi dirá no qué versión. La gente que me ha creado, mi dirá no qué versión.